A las buenas gente, os dije que iba a llegar y aquí está, llegamos a la sexta generación Con el gameplay de Pokémon Y, y enseguida pasamos a las presentaciones, porque este de aquí es el profesor de la región de Kalos, el profesor Ciprés Que como siempre, como todos los profesores, primero te hace la entradilla al mundo de los Pokémon ¿Eh? Y lo he hecho, a mí siempre me ha parecido genial que no hicieran un wallpaper con este cuadro, que vamos, es chulísimo ¿Eh? Y lo hizo todo, vivimos en armonía, ayudando mutuamente y ahora, la clásica elección, eres un chico o eres una chica Y claro, este fue el primer juego en el que podíamos tocar algo en nuestro aspecto Pues como siempre, Sora es el nombre casi típico de House of Games ¿No? Y a estas alturas deberías saberlo, amigo En fin, todos sabemos que los profesores tienen ese extraño problema de amnesia que les impide recordar nuestra apariencia y nuestro nombre Acabo de decírselo, profesor Y en fin, ahí está la puerta al mundo de los Pokémon Es hora de cruzarla Y ahora vais a ver como... Chas Uy, mira Ese ya os adelanto que es el equivalente de Pichi, Hutu, Tailow y etc ¿Eh? Estamos ahí durmiendo con quien no quiera cosa y madre mía ¿Neguna televisión tenemos ahí? Vaya forma de despertarnos Bueno, ya tenemos el control del personaje Ahí tenemos una Wii U Pero ahora lo importante es Ponerse delante del espejo porque es hora de cambiarse Vale Ya estamos en perfecto estado Y ahora cuando bajamos Ahí tenemos nuestra madre Madre mía, pues... La casa, oye Tengo una pintaza ¿Eh? Se siguen los pasos de la tercera generación Es el día después de la mudanza Y ahora en cuanto salimos Bueno, ya os digo yo que esto es más cosa del emulador, ¿eh? O sea que aquí no me tengáis eso en cuenta Aquí tenemos a dos Protagonistas Bien Ella es Elena, la de la derecha Y la otra es Sana Obviamente Si hubieras elegido a ella Sería él el que estaría ahí Como veis El profesor ha llamado a cinco chicos Pero la cuestión es ¿Por qué a nosotros? Que somos unos recién llegados A Pueblo Boceto Pues allá que vamos ¿No? Eh, y por ahí sale Lo dicho Menuda pintaza tiene este pueblo Y como siempre Ni un juego de Pokémon Sin mención a los avances tecnológicos Al principio ¿Veis? Esto es Pueblo Boceto El punto de partida Para una gran obra de arte Y vais a ver, ¿eh? Aquí se nota claramente Como lo hicieron para 3DS ¿Eh? El sendero Boceto Claro Igual que en Teselia Pusieron Hicieron el reset A las Las rutas Es decir Esta es la 1 Y ahora llegamos A Pueblo Acuarela Y como veis Ahí están todos Porque claro Hemos conocido a Xana y Serena Y aquí tenemos A los otros dos Bueno El grandote Que se parece A Gigante Es Benigno Ya te hago yo la presentación Y el otro en enano Es Trobato Sí, te pareces a Gigante Y no me vais a convencer De lo contrario A ver Super S Vamos Para eso Si me llamase Mario Todavía podría llamarme Super Mario Y como veis El pobre Trobato Ya enseguida Lo han metido en el asunto Mr. S Por favor ¿Eh? Que no soy el señor y señora Smith Así que Voy a decir yo Mi apodo Hombre Si de mí dependiera No diría que ninguno Pero Si tengo que elegir Seguiré usando mi nombre ¿Qué remedio? Vale Pero ahora Lo importante ¿El tema de los Pokémon? ¿Eh? Bueno Estos son los Pokémon De la región de Kalos Del tipo planta Chespin Del tipo fuego Fenehy Y Frouki De tipo agua Claro Ya sabéis Aún no hemos llegado A la séptima generación Donde el tema Del ASMO No es tan importante En absoluto Eh Aquí seguimos Queriendo esa Esa cosa Ahí encima Pues Vamos a elegir A Fenehy Así que Bienvenido al equipo Fenehy Y por supuesto Al inicial Le ponemos A todo Este Vamos a Ponerle Como si parece Un zorro Yoki Y pues Guestísimo Ahí va Al layout Shanna Shanna Se cogerá Al que tiene Desventaja De tipo Sobre el tuyo Y Serena Al que la tiene Y Atrobato Nos da Una Pokédex Hombre Que es un entrenador Pokémon Sin su Pokédex Pero enseguida Le echaremos Un vistazo Pues en fin Como siempre Envía a un niño Hace el trabajo De un adulto Y entonces Fenigno Te da Una carta Del profesor O sea que Ya aquí Se rompe un poco Una tradición Bueno Ya se rompía En blanco y negro Dos de Que no es El profesor De la región El que te da Directamente El Pokémon Pues en fin Allá que vamos Y ahora Cuando Nos vayamos A ir Llega Shanna Y al parecer Quiere que Tengamos El primer combate Contra ella Pues en fin Como os he dicho Elige Al que tiene Desventaja De tipo Es decir En este caso Que nosotros Hemos cogido A Fennekin Ha cogido A Chespin Si hubiéramos Cogido a Chespin Habría cogido A Frauki Y con Frauki Habría elegido A Fennekin Y caso contrario Es el de Serena Ella tiene A Frauki Si hubiéramos Elegido a Chespin A Fennekin Y con Frauki Habría cogido A Chespin Y como veis Desde nivel 5 Yugi Ya tiene Su ataque De tipo Así que Esto Se puede solucionar Pero vamos Por la vía rápida Y de esta manera Fennekin Alcanza El nivel 6 Pues A mi no me mire Bien Ale Ella ya se encarga De curar A tu Pokémon Pues en fin Nosotros Vamos a volver A Pueblo Z Lo hecho Que se nota Como Lo prepararon Para la 3DS Así que Ahora vamos A casa La de al lado Es la de Serena Hola mamá Mira a quien traigo Si Me ha traído Un Pokémon Y una carta Del profesor Ciprés Hombre Con la pinta De galán Que tiene No me extrañaría Lo dicho Aquí la historia Es cíclica En el tema De mudanza En el té De aventura En el hecho Como En Pokémon Rubí Zafilo Esmeralda Y próximamente Que ya os lo dije Cuando acabe El gameplay De Pokémon Esmeralda Es cuando caerá El de Zafiro Alfa Y te da Un mapa Hombre mamá Claro que sí Dele un mapa Hombre Porque Tendiendo en cuenta Que Si exceptuamos La tercera generación El padre El protagonista Es ese gran Desconocido Y como ve Cuando Salimos Ahí el Rayhorn Sale a despedir Que es el De la familia Porque al parecer Su madre Es famosa Por Participar En carreras De Rayhorn Y con bastante Éxito Al parecer Vale Vale Estamos en verano Eso que por las noches Refresca No te lo crees Ni tú Que estamos Ya En pleno junio Pues bueno Como veis Ahora Puedes mover Aquí Las opciones O sea que Puedes ponerlo a tu gusto Pero en fin Primero la bolsa Veamos Tenemos objetos Botiquín MTMO Vallas Y objetos clave Y ahora vamos a echarle Un vistazo al mapa Por la forma Ya Sobra decir En que país Está inspirado En Francia Aquí están Los lugares En azul Es donde Ya has estado Veamos Cueva brillante ¿Ves? Y los puntos Así marrones Son lugares Que no tienen Mucha importancia Obviamente Las ciudades Que no has visitado Están en gris Las cuevas O las cuevas Los bosques Es lo que está Marcado en marrón Y ahora Pokédex Aquí ya Es cuando Se introdujo Un nuevo concepto Y es que Tiene ¿Ves? Kalos centro Eso ya te indica De que Digamos que Hay tres Pokédex En una Que es algo Similar a lo que Ya habéis visto En Pokémon Ultra Luna Que Hay una región Con su Pokédex ¿Eh? Dentro de la De la misma región Una zona Con su Pokédex ¿Eh? Y en Kalos Son tres zonas Ahora Lo de Kalos centro Es la parte blanca Y lo Por supuesto En el tema Pokédex No hay mucho Que explicar ¿Eh? Dependiendo Si tienes Visto al Pokémon O atrapado Tendrás más información O menos Bueno Aquí está La ficha de entrenador Y ahora Bueno Ahora vamos a ponerle Ya la velocidad Rápida al texto Claro El fondo De combate Que es lo De la pantalla Inferior Cuando estés Combatiendo Y ya que No tenemos Nada que hacer En el Aquí en Pueblo Boceto Nos vamos También Si quieres hacerlo De manera más rápida Puedes acceder A las opciones Desde aquí abajo En la pantalla Táctil Bien Ahora ya este Nos da una poción Ya teníamos Una de primeras Pero Ya nos da otra Aquí No hay centro Pokémon Como te habrás dado cuenta Tenemos Una tienda Solo de pociones Y al otro lado Que hay Una solo de Pokéballs Pero bueno Las Pokéballs Va ahora Ahí está la tienda De Pokéballs Se reconoce fácilmente Con el símbolo Ya ves Ya te dice Ya Te da la opción De Quiero comprar Quiero vender Solo estoy mirando Pero en fin Ahora ya Toca avanzar Y como veis Ya los Ahora vas a verlo Enseguida A las rutas Aparte del típico Ruta Y su número Le dan Un nombre Así en concreto Por ejemplo La ruta 2 Es la vía del avance Bueno Un pichi Pues Allá que vamos Con un poco de suerte Alcanzaremos ya En nivel 7 No No tengo claro Que llegue al nivel 7 Pero en fin No Pero llegará A la siguiente Y como veis Ahí están Shanna y Serena Porque ahora llega Otra parte importante El Aprender a capturar Pokémon Al parecer Los padres De Serena Son entrenadores De reputación En Kalos Y enseguida Ella Se pone a ello Un Bunelby Que es uno de los Pokémon Asir De esta región Y este Es Fletcher También de esta región Como ya he comentado Obviamente El tema De la captura De Pokémon No tiene Ningún secreto Ponerle los puntos En rojo Paralizarlo Dormirlo Y usar Pokémon Ya Eh El ABC Como digo yo Vamos Que hasta la altura Ya Te lo sabes De memoria Y Así de simple Eh Recuerda Nada de envenenar O quemar al Pokémon Que eso Es cagarla Y te pone ya A contrarreloj Para atraparlo Eh Sana ¿Dónde crees Que llevas a Chespin? Sal de mi cabeza Serena Que es personal E intransferible Y Como uno Te da unas cuantas Pokéball Unas cuantas Para ti Y otras tantas Para Serena Para Sana Hola Se va a Se va a poner A adelantarle Pokéballs A los Pokémon Ahí a la cabeza Chas 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 Ella ya Sigue para adelante Y nosotros También Ahí te marca Claramente El número De la ruta Y El primer combate Contra Un entrenador Random A ver Que nos saca Vale Un zigzagún En fin Yogi El te dará El nivel 7 Y Hala Venga Dale duro Amigo mío Mira Lo hemos quemado Así que Esto ya está hecho Con poco suerte La quemadura Hará el resto Y efectivamente Así ha sido Y efectivamente Nivel 7 Para Yugi Oh Pues ya te ves Y ahora Vamos A entrar En el bosque De Novarte Aquí Digamos que Vienese Como el bosque Verde Y Yashana Irá contigo Y se hace falta Curar a tu equipo Como veis De hecho Tiene un aire Bastante considerable Al bosque Al bosque Petalia O al bosque Verde O el encinar Incluso De modo Que aquí Lo vamos a ir dejando Por ahora Ya en la siguiente Entrega Vamos a cruzar El bosque Novarte Para llegar A ciudad Novarte Y afrontar En la primera Parada El primer líder De gimnasio De la región Así que ya nos vemos En la próxima entrega ¡Gracias!